9 minutos a las 3 y 49, ¿qué tal? Las frases. Las frases que son noticia en Blog Deportivo. Sí, las frases que son noticia hoy en nuestro Blog Deportivo. Iniciamos con Mike Crack, el director de Aston Martin en Fórmula 1, que se refirió al incidente de Fernando Alonso, que le costó una sanción en el Gran Premio de Australia. Dijo, apoyamos plenamente a Fernando. Ha competido en más grandes premios que nadie y tiene más de 20 años de experiencia. Es un campeón del mundo en múltiples categorías. Más frases que son noticia. Hendrik, el jugador brasileño, 17 años, dice, Al final abracé a mi familia porque fueron los únicos que estuvieron ahí para mí cuando estaba en una etapa no tan buena. Toda la gente me tiraba piedras. Hendrik, 17 años, ayer con la selección de Brasil, anotó un gol a los 4 minutos de haber entrado al campo. Nueva entrevista de Messi. Tocó el tema de su salida del Barcelona. Dijo, quería seguir en el Barcelona, pero no estaba preparado para irme. Dorival Jr., entrenador de Brasil. Hendrik y Yamal serán estrellas en el Mundial del 2026. El brasilero tiene 17 años actualmente y la mine Yamal, el español, tiene 16. Y previo a esta frase, Joan Laporta, presidente de Barcelona, dijo que la llegada de Mbappé al Madrid sería un problema. Le contestó Mohamed Sissoko, futbolista francés, que dijo, Laporta no tiene razón, Mbappé es perfecto para llegar al Real Madrid. Y Edu Prades, el ciclista español del Caja Rural, que ganó la vuelta al Lentejo en Portugal, dijo lo siguiente, soy veterano, pero la ilusión es la misma. Y esto dijo de Angelo Russell, el jugador de los Lakers de Los Ángeles de la NBA, fue increíble, perdón, fue increíble, una victoria enorme. Todos estamos dentro de esto. Luego de vencer a los Bucks de Milwaukee, 128 por 124. Las frases que son noticia en Blog Deportivo, 3 de la tarde, 51 minutos, hacemos una pausa, miércoles santo. Blog Deportivo, el único show de...